Quiero contarles una historia de amor Que no me hagas una vez como la mujer que amaba tanto Y en ese amor ya me daba, pero me dijo que Me aloramos lágrimas, sus mentiras Y yo le pido el amor y le entregué en mi corazón Te di mi vida y lo mejor que yo te diría Y ahora sé que en todas formas van a abrazarme mentiras Y por Dios, que me seas feliz No, no, al amor